Ya es como una, ya es una imposición y por eso van a votar millones de personas, ¿sabes? Los Estados Unidos. Mira México, el pueblo votó a mano alzada en una plaza para acabar con la Corte Suprema y hoy ya se discutió el tumbe completo de la Corte Suprema de México porque tienen sobre representación para cambiar la constitución mexicana. López Obrador, ¿qué le importa al pueblo el comunismo si el pueblo está recibiendo dinero gratis? ¿Qué importa en los Estados Unidos, los demócratas, los republicanos si hay millones de norteamericanos que están cogiendo dinero gratis? Que esta mujer está prometiendo cosas que no va a cumplir, que no hay dinero. Mira a la Levin Cava, la gente dice que Levin subió los impuestos. Tiene que subir los impuestos Levin Cava. Ese condado, ¿cómo se mantiene ese condado que tiene no sé cuántos miles y miles y miles de personas viviendo de la ayuda del gobierno? ¿Cómo está el sistema escolar de Miami? ¿Colachado? ¿Cómo está la ciudad de Jayanía? ¿Colachada con la migración? ¿Cómo está el condado colachado? ¿Y de dónde van a sacar dinero?